...que es la empresa del senador Antonio Marte. Antonio Marte, un empresario del transporte con una influencia increíble en esta administración. Alguien me dijo que Luis Abinader fue asesor financiero en un momento de Antonio Marte de Conatra y que estuvo asesorando como economista que es a don Antonio Marte en sus empresas. Bueno, un privilegio para Antonio Marte haber tenido entre sus asesores al actual presidente de la República, ¿no? Pero la verdad es que Antonio Marte tiene mucho poder en este gobierno, mucho poder. Y una muestra del poder que tiene el señor Antonio Marte es que, bueno, se le entregó a él. Eso es de él, ¿eh? Él abre una empresa, no sé qué cosa, pero eso es de Antonio Marte. Eso es de Conatra, el corredor de aquí, de las Núñez de Cáceres. Sí, eso es de don Antonio. La Núñez de Cáceres, no. Esa es la Núñez de Cáceres, la Winton Churchill, el corredor de la Churchill. Entonces, eso evidentemente que pone en relieve el poder que ha acumulado Antonio Marte en todo esto. La persona que dirige el INTRAN, sí, que dirige el INTRAN. El INTRAN que está trabajando en una licitación, que le quiero decir que tengan mucho cuidado, ¿eh? A la gente del INTRAN, que tengan mucho cuidado con esa licitación. Porque estamos enterados de algunas cosas que pretenden hacer ahí. Se lo voy a decir claramente, claramente se lo voy a decir. Van a trabajar en una licitación para adquirir unos equipos simuladores para dar los exámenes, para obtener la licencia de conducir. En lugar de montar la gente en un carro, como nos hacían, recuerdan, nos daban una vuelta, el supervisor verificaba si nosotros ya sabíamos manejar y nos daban la licencia. Ahora no. Ahora se van a comprar unos simuladores, unos equipos robóticos hermosos. Pero miren, tengan cuidado como ustedes hacen eso, porque tenemos informaciones de lo que ustedes pretenden hacer y a quién se pretende beneficiar con esa licitación. Hagan eso transparentemente. En esa área ya no se resiste otro escándalo. Ya hubo un escándalo con el tema de la licencia. ¿Ustedes recuerdan? La licencia esa que se le dio a The Color en un momento. Un contrato, mi hermano, mire, multimillonario en dólares. Ahí hubo un grupo de gente que salió floteado con ese contrato. Ahí hubo un grupo de gente que se alzó con la paca en ese momento, con ese contrato de la emisión de la licencia. O sea, cuántos millones de dólares. La danza de los millones de San Pedro. No era en San Pedro nada que estaba. Era ahí, en esa área que manejaba ese proyecto. Pues mire, algo similar en lo que se estaría pretendiendo hacer. Será un escándalo. Eso va a ser otro escándalo. Estoy adelantándome a esto para que no consumen ese escándalo. Atención, gente del Intran. Tengan cuenta con lo que van a hacer. Y si le van a publicar esa licitación, que eso sea transparente. Y si se lo gana el proyecto, quienes nos dijeron que va a ganar la licitación, porque eso es así. Eso se hace así. Voy a subir este proceso de compra y contrataciones. Y en el pliego de términos de referencia, en los pliegos de la licitación, pues yo voy a poner, mira, el que va a ser el ganador tiene que cumplir con el siguiente perfil. Debe usar lentes. Debe usar camisa con unos cuellos raros. Debe ser alto. Debe tener el cabello con cana. Debe trabajar en el rumbo de la mañana y arrancar a las seis de la mañana. Entonces, cuando esas características salen, ¿quién es el único que cumple con esas características? Oh, Carlos Peña. Porque Carlos Peña se ganó la licitación. Eso es viejo. Eso es muy viejo. Entonces, se va a confeccionar, si no es que la van a subir o ya la han subido, una licitación para imagen y semejanza de un grupo empresarial. ¿Sí? Y ese grupo empresarial va a salir el ganador de esa licitación para suplir los simuladores, para dar los exámenes de conducir en esos simuladores. ¿Son muy viejos? No lo hagan. No lo hagan. Porque los vamos a denunciar. Desde que suban la licitación, las vamos a denunciar y vamos a decir con nombre y apellido a qué empresarios quieren beneficiar con ese proceso. Entonces, don Antonio Marte, pues, ha acumulado mucho poder y le está anunciando a la gente, al pueblo dominicano, pueblo dominicano, como yo soy un gobierno paralelo, estamos subiendo el precio del pasaje un 25%. Oíganme bien, pueblo dominicano, Conatra te informa que el pasaje a partir de este momento, el pasaje interurbano, va a costar 25% más. O sea, usted será, usted tendrá un 25% menos dominicano del dinero que usted se ahorraba antes por concepto del pago de pasaje, ya usted no va a tener ese dinero. ¿Y quién va a controlar entonces a Conatra? ¿Quién controla al que controla? Porque el que controla este tema es el Intran. ¿Y quién controla el Intran? Conatra. Pero Conatra dice que va a aumentar un 25% el pasaje. El Intran le va a decir, se va a decir el Intran a sí mismo. No, no te aumentes. ¿Por qué el Intran es Conatra? Porque Antonio Marte es Conatra. Antonio Marte es el Intran. Es la ley de la igualdad. Si A es igual a B y B es igual a C, C es igual a A. Entonces, Antonio Marte gobierna y dirige en Conatra. Y ya dijo que va a aumentar el pasaje interurbano un 25%. Para eso fue que le dieron el corredor de aquí, de la Nuñez de Cáceres. El corredor de la Nuñez de Cáceres. Para eso fue que se lo dieron. O sea, le dieron el corredor y él mismo dijo, no, y no es ese solo. Con la vocecita muy atípica que tiene el senador de Santiago Rodríguez. No, no es ese solo. Son 14 corredores que vamos a tener. Para eso, para aumentar el pasaje. ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde está el análisis económico que justifique a Conatra el aumentar un 25% el pasaje interurbano? ¿Dónde está ese estudio? ¿Dónde está el informe gobierno dominicano? Bueno, tienen que gobernar. Tienen que gobernar. Tienen que dejarse sentir como gobierno. Muchas cosas están sueltas. A la Bridge Andina. ¿Recuerdan la Bridge Andina? Que era una empresa norteamericana que fabricaba puentes. Y los puentes salían muy malos. Los puentes se caían. ¿No? Y bueno, cada vez que se caía, la gente empezó entonces a asumir que cuando una cosa se hacía a la ligera, a la mala, y que salía mal, y que se destruía algo. Oye, ¿me tú estás haciendo eso a la Brig Andina? Era una empresa que se llamaba Bridge Andina. Era sudamericana, perdón. Y bueno, están gobernando a la Brig Andina. Muchas cosas sueltas, muchos cabos sueltos. ¿Cómo es que un individuo puede decirle a un gobierno, no, a partir de ahora, el pasaje interurbano va a costar tanto? Bueno, puede decirlo. Pero ponerlo en práctica. Y que la gente que no ha tenido un incremento salarial, ahora verá su salario reducido por este concepto. El ciudadano de a pie. Algo que no lo iba a hacer la onza cuando estaba operando ahí en la Nuñez de Cáceres. ¿Por qué este expediente no está cerrado? Eso es un expediente, señores. Eso es un expediente. Ese corredor de la Nuñez de Cáceres que se le entregó a Conatra, eso es un expediente que en su momento va a salir. Hay muchos expedientes. Decía Oscar Wilde, poeta que no me hable de que era homosexual ni nada de eso, eso es otro tema. Y a él nadie le preguntó si él era homosexual o nada, no, eso es otro tema. Pero su calidad y su condición de poeta no se la puede ocultar. Decía Oscar Wilde, cuando veas que tu adversario se está equivocando, no lo interrumpas. No, no, yo no voy a interrumpir a esta gente. Lamentablemente no lo voy a interrumpir porque interrumpirlo cuando vienen a verme, me esperan por ahí, sabe Dios lo que pasa. Pero, señores, no puede ser que un individuo al que se le acaba de dar el corredor de la Nuñez de Cáceres a su empresa, a su gente, se le dio el Intran y ahora se le van a entregar 14 corredores más y que en el caso del corredor de la Nuñez de Cáceres era patrimonio del Estado Dominicano, del pueblo dominicano porque era un corredor de la onza. La onza no iba a aumentar el pasaje un 25%, ahora lo está anunciando Antonio Marte, sacó a la onza de ahí a patadas, echó a la onza de ahí, ahora se puso el ahí y ahí va a aumentar un 25% el precio del pasaje. Y eso hay que aplaudírselo. Y eso hay que solapárselo. Así no puede ser. Así no puede ser. Si otros deciden callar esto, nosotros no vamos a callar esto porque ese es un dinero que se le va a sacar de las costillas a los dominicanos que, repito, como vamos a hablar en el tema central, en el último bloque, del alza y de cómo se han disparado los precios de los productos, también le van a meter el pasaje ahora. O sea, el beneficio de los corredores que se le está dando a Antonio Marte es para que Antonio Marte en el momento que él lo decida aumente el pasaje al nivel que él entienda sin un estudio previo de factibilidad económica sobre eso y que el gobierno ni siquiera salga a responderle. ¿Y quién le va a responder a Antonio Marte? Si, repito, quien tiene que responderle pues era un empleado de él en el Intran. En el Intran es un empleado de Antonio Marte quien está dirigiendo ese Instituto Nacional de Tránsito. Mientras eso ocurra,